¿Cómo están amigos? Excelente jueves, todavía es jueves Bueno, para los que están viendo el estreno Perdón que lleguemos un poco tarde Últimamente llegamos tarde Y bueno, estuvo la caminera Con Fernando Galindo De 19 a 21 horas ¡Qué buen tema! Educación Se lo han pedido, se había tardado Pero es muy bueno escucharlo en este tema Porque, número uno Todos estos rumores que se han dado sobre el cambio Y la intención ideológica Que tiene López Obrador Sobre el modelo educativo de nuestra nación Muy interesante lo que comenta Fernando Galindo Hay que escucharlo ¿Por qué Fernando Galindo es el hombre perfecto? Para que nos lo explique Bueno, él es maestro, él es académico de profesión Y es escritor Es un estudioso en la materia Tiene un libro recién publicado Y bueno, entonces es Es un programa que no se pueden perder Vale la pena La caminera con Fernando Galindo Está antes de este video Y bueno, por cierto Hablando de Fernando Galindo Este fin de semana Hay un evento, unas conferencias Una reunión de hombres de pensamiento liberal Libertario Y Fernando Galindo es de esta corriente libertaria Mexicana Y bueno, van a estar ahí en Perú Van a estar algunos personajes De índole internacional Dentro de ellos El diputado Javier Milley Y bueno, se va a poner bueno No dejen de ver transmisiones Tenemos aquí programado para el sábado Contrarreloj Y terminando a las 21 horas Una entrevista que va a tener Fernando Galindo Con algunos de estos personajes Que van a estar participando En esta reunión Que se da allá En Perú Bueno, vamos a El tema Bienvenidos a la red de información digital Soy su amigo Miguel Quintana El Troll Vamos de inmediato Al tema de hoy Dos bocas Lo que sigue a continuación Es dos bocas ¿Se fijaron como Le duró muy poquito El cartucho Del tren Del tren Del aeropuerto Felipe Ángeles O sea, ya 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 No duró mucho Es como Una pastilla efervescente Que la echas Y Suelta espuma Y este Burbujas Y salpica Y luego Se torna Tranquilidad Esto pasó con el aeropuerto ¿Por qué? Porque no tiene fondo Solamente fue Una intención De López Obrador Pues por todas las broncas Que traían con la Casa Gris Principalmente Y de pronto Aventar esto Les ayudó No les sirvió Para la revocación No les sirvió Para todo lo demás Y Al ver Que están perdiendo Tanto terreno Ahora van Por el tema De dos bocas Sin dejar de mencionar Que Se van a enfrentar A otro tema mediático El tema De la reforma Electoral Que ya presentaron La propuesta Y que es verdaderamente Muy interesante Muy interesante Porque Era lo que se oponían ellos Pero ya platicaremos De esto Más adelante Que desear Regresamos de inmediato Carlos Loret de Mola Que si En el tiempo En el tiempo Que estuvieron De vacaciones Pues ocurrieron Cosas increíbles En este país Nosotros nos quedamos Aquí haciendo guardia Y estuvimos reportando Puntualmente Lo que ocurría Y ellos de pronto Ya encontraron Todo el desastre Y que bueno Que están opinando Como nos gusta verlos Pero Escribió Carlos Loret Algo muy interesante Vale la pena No No soltarlo Carlos Loret Dice El montaje Que viene La inauguración De Dos Bocas Lo publica Este 28 de abril En sus respectivos espacios Principalmente En el Universal Por cierto Bueno Ahorita les comento Al final Vamos rápido Con la nota El aeropuerto Felipe Ángeles Se inauguró Precipitadamente Sin el aval De seguridad Internacional Sin vías De acceso Prácticamente Sin vuelos Y en consecuencia Sin pasajeros Ya pasó Más de un mes Y la terminal Es como un pueblo Fantasma La cifra De usuarios Y aviones Que mueve La terminal De Santa Lucía Es ridícula Para una ciudad De 20 millones De habitantes Normalmente Cuando se inaugura Un aeropuerto En una metrópolis Hay un apetito Enorme De las aerolíneas Por usar Sus instalaciones Compiten Para conseguir Espacios de aterrizaje Y despegue No sucede Así en el AIFA Es tan malo Que personalmente El presidente Del país Ha tenido Que hablar Con los dueños Y directivos De las líneas Aéreas Para presionarlos Y convencerlos De que usen Su aeropuerto López Obrador Lo ha confesado Abiertamente En varias mañaneras Incluyendo La de ayer Bueno Le faltó Le faltó algo Aquí a Carlos Es tan malo Tan inútil Ese aeropuerto Que López Obrador Ha tenido que usar El aeropuerto Benito Juárez O sea Ni López Obrador Ha encontrado vuelos Ha encontrado vuelos A su pueblo Ahí en el aeropuerto Ahí en el aeropuerto Felipe Ángeles O sea Ya ni eso Ya ni vuelos A Tabasco Pues Es impresionante Ya para que O sea Ni él encuentre vuelos De verdad Lo dejó Lo dejó en ridículo Este Esta Esta Semana Santa Que se publicó Dicha noticia Ay perdón 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 Se me desconectó El micrófono Y luego Y luego suena horrible Perdón 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 Luego me lo ando jalando Perdón Bueno El aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Que va que vuela Para el Fante Blanco Para tiradero de dinero Pero en su momento La ceremonia de inauguración Le sirvió a López Obrador Para obtener Oxígeno político Tras el escándalo De la lujosa Casa Gris De su hijo En Houston La disparada Carestía Y la creciente inseguridad Si estaban en crisis Ahí Bueno Siguen la crisis Pero Pues si Si les ayuda Principalmente Con sus huestes Principalmente Con aquellos Que si creen Religiosamente en él Y que de pronto Se sienten desamparados Porque no está alcanzando Porque de pronto Dicen Oye Pues él nos dijo Que íbamos a ser todos pobres Y él vive como millonario Y Digo Porque la clase media Y los que A los que no pueden Engañar Pues dele Vale Sabe que no nos va a convencer Pero un gran Número de mexicanos Que lamentablemente Pues no se informan Porque tienen Están más preocupados En chambear La jornada En ir al Al colado En ir a repartir La verdura Desde las cuatro De la mañana Que fregados Van a tener tiempo Para estar Leyendo noticias Y mucho menos Viendo al troll No Hay que comer Y hay que sobrevivir Y hay que luchar Y hay que estar manejando El micro todo el día Y no van a andar viendo Videos De RIT TV No Mucho menos Va a leer el Reforma Y de ello Se aprovecha López Obrador Porque envía mensajes Sabe cómo llegar Hacia ellos Y trata De que no se les No se le Descompongan la cosa Porque si hubo encuestas Que estuvieron revelando Que el tema De la Casa Gris Si le estuvo pegando Ahí Ahí donde le preocupa López Obrador Por eso hizo Tanto daño La nota De la Casa Gris Y que A A Carlos Loret Lo ha mencionado Desde que se presentó El reportaje Hasta el día de hoy Más de 150 veces Ya Ya hay una Numeración Bueno Un recuento De los números De veces Que ha sido mencionado Y es impresionante Porque Porque Digo Hasta tres veces Durante una mañanera Ni siquiera una Sino hasta tres veces Pero Pero sí Sí le dolió Sí le dolió Porque llegó ahí Llegó ahí A donde le preocupa Y de pronto Pues por eso Necesitan este tipo De circos Para poder Medio oxigenar Y mantener ahí La imagen Que han construido Allá En estos lugares Donde Lamentablemente Nuestro Pueblo mexicano No está bien Informado Y como le sirvió Está cerca De repetir La dosis Y de forma Más descarada El 2 de julio Se inaugura La refinería De Dos Bocas López Obrador Prometió En un Sin número De ocasiones Que ese día Estaría refinando El primer Barril de petróleo Eso no va a suceder Se inaugura Se inaugura Algo Que va a ser Las oficinas De la refinería Y máximo Iniciarán Las fases De prueba Para ver Si en un futuro Se puede refinar Pero el presidente Y su nutrida Legión De propagandistas Va a ser Como si La refinería Funcionara Y estuviera Vendiendo Combustibles A gran escala Tratarán De venderle Al público Ese cuento Y no Escatimarán En show Para Para acuerpar Su mentira Sin duda Sin duda Le van a echar Le van a echar Ganitas Para que Sea Otro momento Como el del aeropuerto Y vender Otra vez Humo Y que llegue allá A las colonias Más Humildes De la forma En que ellos llegan A través del periódico Regeneración Y a través de Los operadores De los programas sociales Como los Servidores De la nación Lleguen allá Diciendo El presidente Nos está Ya inauguró Un aeropuerto Que además Es impresionante Yo he visto videos De como los están Eleccionando Ah Están Nuestros Nuestros Pobles mexicanos Teniendo que Dejar de hacer Lo que hacen Para sobrevivir Para ir a estirar La mano Del programa Que medio Los ayuda Y Todavía se tienen Que chutar Un rollo Que les están echando Y han filtrado Estos videos Y de verdad Es un cocowash Porque el presidente Porque Y como le dices A una persona Que con trabajos Y de verdad Se sube un camión De tercera clase Que el aeropuerto Es de los mexicanos El escándalo El escándalo paralelo Será El costo real De dos bocas López Obrador Prometió Que la refinería Costaría Menos de 8 mil Millones de dólares No lo cumplió Entonces Empezó a hablar De que por culpa De los mercados Internacionales El costo Había subido A 9 mil Millones de dólares También es mentira Los documentos Presentados Ante el consejo De administración De Pemex Ya admiten Que el costo De dos bocas Se disparó A más de 12 mil Millones de dólares Hasta ahorita Y bueno Podemos llevar La cuenta regresiva Faltan 65 días Para que según La promesa Del presidente Se refine El primer Barril de petróleo En dos bocas Veremos Si cumple 65 días Así como empezó La cuenta regresiva Del aeropuerto 12 mil Millones De 8 mil A 12 mil 4 mil Millones de pesos Más Tirados a la basura Ahora Hay un tema Que no han aclarado Y porque Le doy la razón A Carlos Roed Como siempre Pero Hay un tema Que hay que No olvidar Aquí en este canal Dimos una información Que en México Ocultaron Pero Eh Un bar Bueno Los sistemas De refrigeración Que se ocupan Para la refinación De combustibles Que son especiales Que no se compran En una tienda Sino que se mandan A fabricar De acuerdo Al tamaño De tu maquinaria De tu refinería Del lugar Donde van a estar O sea Se fabrican Especialmente Vienen los ingenieros Revisan los planos Acuerdan Y se van Y se fabrican Estas maquinarias Gigantescas Son muy importantes Para la refinación Es una de las partes Básicas En la En la refinación De petróleo Bueno Esta maquinaria Se fabricó En Corea Cuando el barco Salió de Corea Hacia México Que traía Todas las máquinas Que se van a utilizar En dos bocas El barco Se hundió Por culpa De un tifón Sufrió Este Este accidente Por las condiciones Del tiempo Y bueno No se hundió El barco Sino el barco Tuvo Este Bueno Fue golpeado Por el oleaje Y El mal tiempo Causó Que se reventaran Los Los amarres De Los contenedores Y cayeron Al agua Las máquinas Se perdieron Y Corea Va a tener que reponer Porque la fábrica Al final de cuentas Tiene que reponer Es responsable Entre la empresa Que transporta Y Y Y quien vende Pues es responsable De volver a ser El problema Es que estas maquinarias Se tardan en fabricar Seis meses Y Ya estaba Contemplado Según el calendario Para 2 de julio Que estas máquinas Estarían Desde hace Hace más de 7 8 meses Para que comenzaran A hacer pruebas El problema Es que las máquinas Apenas van a llegar O sea Traen un retraso Original No nomás Por esto Este es uno De los datos Este es uno De los O sea Pónganle que A ver Vamos a creer En López Obrador Y nosotros Los que siempre Estamos criticando Siempre estamos De negativos Y debemos de creer En el presidente Órale pues Vamos a creer En López Obrador Vamos a creer En su palabra 2 de julio Se va a refinar El primer Barril Porque todo Lo están cumpliendo En tiempo y forma A pesar de que Se les inunda Cada rato Paraíso perdido Dice ahí Esta guapa actriz Bueno Supongamos que Que cumple con sus tiempos Nada más que me diga El presidente Y la señorita esta De las mentiras O Nale Como demonios Le van a hacer Para recuperar Los 6 meses Perdidos De la manufactura De los refrigerantes Que cayeron al agua Eso es lo único Que quiero que me expliquen O sea No puedes inaugurar El 2 de julio Como lo dice Atinadamente Carlos Loret Porque no tienes La maquinaria completa No es culpa De López Obrador Esto Si, si La verdad es que Esto si no es culpa De López Obrador Es mala suerte Mala suerte De López Obrador Porque encima De todas las broncas Que ya vimos En dos bocas En un lugar Donde no debe de estar En un lugar Que se inunda Continuamente Con los problemas Laborales Que han tenido Bueno Hasta balazos Y todo lo que ha ocurrido Con todo lo que Se les viene encima Al final de cuentas Pues hay un accidente Ahí En un barco Que traerán la maquinaria Y pues Eso no es bronca De ellos Pero Si les retrasa 6 meses Y entonces Mentira Que van a abrir El 2 de julio El 2 de julio Como dice Carlos Loret Van a ser Como que van a inaugurar Van a estar bien bonitas Las principales calles La oficina central Se van a ver Bien bonitos Los tubos Se va a ver Bueno Hasta le van a ir A echar leña A la mejor Para que salga humo De algunos de los Pero No va a estar completa No nos mientan No nos mientan Porque faltan Estos equipos Que cayeron al mar Y que no pueden ser sustituidos Ahí tenemos unos En el almacén No Porque se fabrican Específicamente Para la refinería Que se van a usar No los tienen En un almacén Eso no puede ser Se fabrican Bajo pedido Y su fabricación Tarda seis meses Así de sencillo No Bueno Pues entonces El miércoles Que digan Que yo dije una mentira Así de sencillo Bueno Pues ahí está Como dice Loret Vamos a esperar Este A ver si cumple Y como va a ser el show Y como lo necesita ¿Por qué? Pues porque Pues porque Cada vez se le aprieta más Cada vez se le complica más Cada vez pierden más Y estamos Entrando ya Hacia un proceso Electoral Que es el de 2023 Es muy interesante Ya los procesos electorales Se están adelantando mucho Allá estamos Por lo pronto Ya este 5 de junio Hay elecciones Vamos a ver Qué tal le pega A ver si Todos estos Antecedentes De los domingos negros Como le llamaron Loret y Broso No terminan incidiendo Como lo platicamos aquí En resultados electorales En donde En algunas Se están apretando En algunas Se están emparejando Y en algunas La oposición Ha crecido Sin duda Todavía le falta mucho Hay casos Que se ven Perdidos Y gracias a los gobernadores Como el caso de Oaxaca Con Alejandro Murat Pero En otros casos Puede ser Que den la sorpresa En fin Sacia Morbos Cuentan que para mantenerse En el cargo Este tema Es muy interesante Fíjense bien Ya para cerrar Carlos Loret Deja un tema Aquí Prepárense Prepárense Fíjense bien Una exclusiva Que nos da Carlos Loret Cuentan que para Mantenerse en el cargo Quiere reabrir El caso Colosio En coqueteo Con la oposición Y que ya tiene Una carpeta De Adán Una de Andy Y dos de José Ramón Diría el clásico Lo bonito de eso De esto Es lo feo Que se va a poner Y es entre ellos Solitos ¿De quién está hablando? Ok Sonó mi silla ¿De quién está hablando? A ver Cuentan que para Mantenerse en el cargo Quiere reabrir El caso Colosio En coqueteo Con la oposición Y que ya tiene Una carpeta De Adán Augusto Una de Andy El junior De López Obrador Y dos carpetas En contra De José Ramón Diría el clásico Lo bonito de esto Es lo feo Que se va a poner Y es entre ellos Solitos Gertz Manero ¿Apuestan? En fin Buena Buena Nos deja Carlos Loret Aquí Para ponernos a pensar Los veo en el siguiente video No se les olvide Tenemos ¡Ah! ¡Nuevo programa! No se pierdan Mañana Viernes 18.30 Y si usted está viendo Este video en viernes 18.30 Estrenamos nuevo programa Soy comunicólogo El tiktoker Más famoso De análisis político Llega a RIT TV En un programa solo Está interesante Y está bien divertido El programa La verdad Que buen programa Les va a gustar mucho Mucho Porque es muy rápido Con mucho La verdad Un toque muy especial Para hacer La crítica política Se van a divertir mucho 18.30 Hora Programa de mucha calidad En RIT TV De verdad Me gustó mucho Su programa Soy comunicólogo Sigan su canal Sigan su Sus redes sociales Así Búsquenlo Como soy comunicólogo Lo tenemos aquí en RIT TV A partir de este viernes A las 18.30 Yo los veo En un siguiente video ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!